Esto es una canción de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, de parte del Payasito Merengue, en homenaje a él esto que se llama Sabes Amor. Sabes Amor, yo nunca te he olvidado, te recuerdo en cada estrella, siempre que aparece. Sabes Amor, siempre te he recordado, y te miro en cada flor que al colibrí te ofrece. Sabes Amor, yo siempre te he encontrado, en cada malva que florece. En cada pajarón que canta, y cuando amanece, y anochece. Yo te recuerdo, cuando las hojas bailan, y cuando el aire no las merece. Cuando la noche es blanca, cuando la siente se oscurece. Cuando la lluvia cae, cuando desaparece. Cuando la luna se amane, y cuando el sol se mete, yo te recuerdo. Sabes Amor, siempre te he recordado.